El hijo mató, no tenía una ranja, i-a-i-a-yo Y en su ranja tenía pollitos, i-a-i-a-yo Con un pío pío aquí y un pío pío allá Pío aquí, pío allá por todos lados, pío pío El hijo mató, no tenía una ranja, i-a-i-a-yo El viejo mató, no tenía una ranja, i-a-i-a-yo Y en su granja tenía patos, i-a-i-a-yo Con un cua cua aquí y un cua cua allá Cua aquí, cua allá por todos los cua cua El viejo mató, no tenía una ranja, i-a-i-a-yo El viejo mató, no tenía una ranja, i-a-i-a-yo Y en su granja tenía sanchos, i-a-i-a-yo Con un oink-a-n-ca-quí y un oink-a-n-ca-ya Oink-a-quí, oink-a-ya por todos lados, oink-a-n-ca El viejo mató, no tenía una ranja, i-a-i-a-yo El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-yo Y en su granja tenía vacas, i-a-i-a-yo Con un mumu aquí y un mumu allá, mumu aquí y mumu allá por todos los mumu El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-yo El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-yo Y en su granja tenía perros, i-a-i-a-yo Con un mumu aquí y un mumu allá, mumu aquí y un mumu allá por todos los mumu El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-yo El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-yo Y en su granja tenía burros, i-a-i-a-yo Con un i o aquí y un i o allá, i aquí o allá por todos los i-o El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-yo Y en su granja, i-a-i-a-yo Y en su granja, i-a-i-a-yo Y en su granja, i-a-i-a-yo